Que sigas a alguien que ya esté haciendo YouTube Bats y trates de aprender de esa persona todo lo que puedas. Yo lo hice en su momento con un curso que ya no está disponible, que se llamaba Super Afiliados con YouTube Bats. Y aprendí mucho de esa persona, era Diego Osorio. Y bueno, después de todo lo que aprendí de él, yo empecé a hacer cosas y empecé a tener resultados. Pero gracias a lo que aprendí de él, si yo hubiera empezado a hacer cosas sin haber aprendido de él, no hubiera tenido resultados tan rápido. Entonces esa es la primera, que sigas a alguien que esté haciendo YouTube Bats. Sea quien sea. Y que practiques, mientras más practiques mejor, no solamente por seguir a alguien y aprender de esa persona, vas a aprender vos. O sea, sí vas a aprender, pero al fin y al cabo tenés que practicar. Y que cuando practiques, uses presupuestos muy bajos, muy, muy bajos. De 2 dólares, 3 dólares por campañas y crees muchas campañas. Yo creo que con esa ya recomendación vas a empezar con YouTube Bats de una forma muy correcta. A mí me hubiera encantado empezar así como te acabo de decir. ¡Gracias! ¡Gracias!